Hola. Hola, tú por aquí, pero no estabas de luto. Estoy feliz. ¿Por los millones que le daste? No, mejor aún, mi tío no se murió. Ah. ¿Con qué noticia equivocada, eh? No, catalepsia. ¿Cata qué? Catalepsia. ¿Y eso qué? Es como si hubiera resucitado. Ay, mira, vaya un tío. Pastora. Ay, ya me voy a empezar otra vez con lo mismo, Alberto. Sí. Ahora y siempre. Cásate conmigo, no es que estoy loco por ti. No, ya lo veo. Hasta el punto de olvidar que soy gitana. Eso no importa, así yo te adoro. Mira, un tío mío se casó también con una gitana. Tuvieron una niña y fueron muy felices. Pero la familia la despreció a ella. Y ella lo repudió a él. ¿Y tú crees que eso le importó? No, todo lo contrario. Cómo envidio a mi tío. Pero él se encontró con una gitana que de veras lo quiso. Y fueron muy felices. Y comieron perdices. Mira, Alberto. Oye, ya está otra vez la patina golpeando a Carmela. Suéltame, tengo que ir a defenderla. Yo ir a defenderla. Una vez la douca. La lluvia, la lluvia, la abierta. Lo sé. Por qué irony. y el chero. Quiero tener en cuenta la ecuja. Veamos, Chora. Gracias.